Bien de tecnología, más que un asunto de tecnología, historias, cosas que derivan del mundo gamer, de los videojuegos en Distrito Geek, como todos los martes aquí en Fuera de Forma. Si no sabes la diferencia entre un videojuego, plataformas y un RPG, deberías escuchar esto. ¡Falcón Punch! A partir de ahora, Daniel Bettencourt y su team te ayudarán a subir de nivel tus conocimientos del mundo gamer. Bienvenidos a Distrito Geek. 6 y 11, Daniel Bettencourt, Leopoldo Aranguren en Distrito Geek. Nos traen historias muy buenas, divertidas, curiosas, que derivan del mundo de los videojuegos, del mundo gamer. A ver, Leopoldo, Dani, ¿cómo andan, muchachos? Bueno, finalmente de regreso, después de como tres meses desaparecidos. Oye, por la Champions. Mentira, porque la Champions aquí es los miércoles. No, es que tuvimos martes 19 de abril, la semana pasada. Martes de Semana Santa. Y martes de Semana Santa también. ¿Cómo andan, chicos? No, súper bien. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, tenemos un temita bastante interesante el día de hoy. Ese temita es bastante bueno. Yo tenía más tiempo sin venir todavía. Es verdad, Leo, porque habían estado tus compañeros desde el exterior. Exactamente. Bueno, el tema de hoy es bastante curioso e interesante. Las películas de videojuegos. ¿Películas? ¿Hay películas de videojuegos? Sí, sí, sí. Seguro conocen mucho. O sea, pero ya va, ¿hay videojuegos de películas o estas son películas de videojuegas? Mira, hay ambos casos. Hay ambos casos. Hay temas distintos. Sí, hay películas que tú ves que después sacan videojuegos, como por ejemplo Monster Sink. ¿Lluvia de hamburguesas? Sí, Lluvia de hamburguesas tiene videojuegos. Yo lo jugaba. Pero el tema de hoy son películas en cines, en plataformas digitales que derivan de un videojuego. Exactamente. El tema es el fenómeno. El fenómeno de que las películas de videojuegos siempre fracasan. La mayoría de las veces, la mayoría de las películas. O sea, no tienen el mismo impacto y éxito del videojuego. Cuando lo trasladan ya al cine, no pegan igual. Suelen tener audiencias muy bajas y una crítica pésima. Eso viene dado básicamente desde la primera película de videojuego que se hizo, que fue la fatídica, una de las peores películas en la historia, la película de Super Mario Bros. Yo ni siquiera me acordaba que había una película de Super Mario Bros. Bueno, porque la película no fue buena. Imagínate lo mala que fue, claro. No quedó. No está en la memoria de nadie. Pero qué loco que no haya sido buena, porque Mario Bros., a ver, es como el personaje, Mario es el personaje más icónico de los super, de los videojuegos. Bueno, y así con todo, demasiados videojuegos que han sido buenísimos y han sacado películas y todo el mundo dice como que qué loco que la película no fue buena. Ahora, les pregunto, ¿la película la hacen, digamos, muy parecida al videojuego? ¿Incluso es animada o han hecho películas derivadas de videojuegos con actores realmente? Bueno, hay ambas. Hay como una mezcla y estamos ahorita como en una nueva generación que está pareciendo que va a tener más éxito que lo que fue la década de los noventas. En los noventas todas las películas eran live action con actores reales. De hecho, la película de Super Mario Bros. es con actores reales. Ok, un Mario y un Luigi. Si quieres, ahí en tu laptop, el película que busques el tráiler es bastante... Es muy malo. Es nefasto, pero también hay mezcla con películas semi-animadas, como lo es el caso de las películas de Sonic, las películas de Detective Pikachu, que mezclan personajes animados con personas reales. Ok. ¿Qué tal Detective Pikachu? Buenísima. Yo tengo aquí listadas las... Yo hice varias clasificaciones. Las películas malísimas, las más o menos. ¿Y las buenas? Y las buenas que son que sí, dos. Ok. Y las razones, que es lo importante aquí, y las razones de por qué se da esto. Eso, eso. Ok, no es tan simple. Pero bueno, aquí yo hice una lista de varias. La primera es que muchas de estas películas no son hechas por fans, entonces la gente que la va a ver la critica porque dice, hey, no se apega a la historia, ¿qué pasó? Otra razón, paradójicamente, que es que hay veces que se apegan tanto a los videojuegos que la gente normal no los entiende. O sea, para entender la película tienes que ser un fanático de los videojuegos. O un jugador del videojuego. Un jugador, exacto. Si no, no vas a tener ni papa. Que se llamaba Warcraft, salió hace. Ok. Otra razón... Bueno, los... Estás pasando de estar 30 horas jugando un videojuego con toda la historia inmerso a ver una película que dura dos horas. Entonces en la película tienen que meter todo. Tienen que condensar mucha información. Entonces hay mucho mateo ahí, mucho que queda ahí como que aquí faltan cosas. Yo creo que lo más usual es que estas películas, por lo general, son hechas por personas, como dice Leopoldo, que no son fanáticas de los videojuegos y que lo que quieren es aprovecharse de una franquicia que ya es exitosa y hacer algo fácil y mediocre buscando tener ciertos ingresos. Pero muchas de estas películas fracasan en taquilla. O sea, tenemos películas como, por ejemplo, aquí les tengo varios datos. Warcraft es de las que más tiene ingresos y tuvo apenas 500 millones con una producción de como 200 millones. Hubo ganancias, pero vemos un margen muy pequeño de ganancias y hay otras que ni siquiera recuperan. Hay otras que tienen pérdidas en la producción. Películas como Mortal Kombat en los 90 eran malísimas. Películas de Street Fighter, la película de Super Mario Bros. y son fracasos precisamente porque abusan de un contenido que no conocen. Claro. Ok. Y no se entran ustedes además, muchachos, que es una audiencia muy específica la que iría a ver una película que derive de un videojuego, que es para prácticamente el que hace vida en los videojuegos. Y esto a lo mejor condiciona un poco el éxito masivo de una producción de una película que viene de un videojuego. Sí, es complejo. Es complejo porque precisamente lo que intentan los productores es que la película, aunque la vea todo el mundo, pues precisamente. Pero bueno, sí, hay películas que tienen muy baja audiencia y la recolección es poca por este tema de que van solo los fanáticos. Y precisamente los fanáticos son los que después son los que más se quejan. Los principales críticos. Exactamente. Películas más o menos que han salido así que para unos es bueno, a otros es mala. Tengo varias aquí. Silent Hill, El Príncipe de Persia, que fue con Jake. Con Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal, ajá. El protagonista de esa película. No sé si te suena ahorita ese actor. No. Uno bastante guapo, te gustaría a ti. ¿Ah, sí? Lo buscaré en Google. Ah, DC medio castaño claro. Barbita. Barbita. Sí, sí. Prototipo clásico. Oye, vale, pero qué fácil soy de descifrar. ¿Cómo se llama, Dani? Jake Gyllenhaal. Bueno, está Tomb Raider con Angelina Jolie. Tomb Raider, ¿verdad? Es la única que me acuerdo en los últimos años, ¿cierto? ¿Y esa qué tal? Porque al menos fue muy propaganda. Ah, ya lo que sé quién es. La anoté más o menos porque a mí no me parece mala, pero bueno, no es una buena película, así, ni en crítica, ni... Pero esa tuvo cierto alcance, porque le dieron... Claro, además Angelina Jolie... Tuvo mucho marketing esa película. Y estas películas tienen buen cast y también buenos directores. Lo que pasa es que, bueno, ahora vamos a discutir qué es lo que las hace exitosas. Y aquí nada más hay tres de investigación. Que todas son recientes. Es como que estos últimos cinco años, seis años que... Entre esas tres está Sonic, que ahorita está a la dos en cartelera. Está Angry Birds, que para mí fue bastante nula, pero aparentemente no tuvo tan mala crítica ni tan mala recepción. Bueno, y la otra es la de Pokémon, Detective Pikachu. Ajá. ¿Qué podemos analizar de esto? Ah, porque han sido exitosos. Dijiste Sonic, dijiste... Sonic, Angry Birds y Pokémon, Detective Pikachu. Ok. Este, bueno, de las cosas que yo noté, que hay un equilibrio entre lo que se saca del videojuego y las libertades cinematográficas. Porque a veces la película es mala porque las libertades son muchas y no tienen nada que ver con el videojuego. A veces es mala porque es casi que todo el videojuego llevado a la película. Aquí está balanceado el contenido, la producción. Exacto. Ok. La otra, no son demasiado complejas las tramas. De hecho, estas tres son como que dirigidas a un público infantil. Toman lo que tiene este universo del videojuego y lo que hacen es expandirlo con originalidad. Y la otra, muy importante, que noté y que, bueno, que es que se arriesgan y tienen la suerte de pegarla. Porque muchas otras, o sea, ellos lo que hacen es arriesgarse y no todos la pegan. Y no, de hecho, la película de Sonic que bajó ahorita, salió Sonic el erizo. No sé si conoces a ese personaje. Increíble. El... No, sí. ¿En serio? Sonic es demasiado famoso. Ok, ok. No, es que yo me desentendí de los videojuegos, ya lo he dicho hace 25 años. No, Turi, te voy a poner la foto y vas a saber quién es Sonic, a juro. Sí, debes conocerlo por lo menos a cinco veces. A juro. Dale. Es S-O-N-I-C, Sonic. Sonic es demasiado famoso, Turi. A verlo, a verlo, a verlo. Ah, claro, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Pero no sabía que se llamaba Sonic. Sí, 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 lo he visto burda. Bueno, acaban de salir unos números de lo que ha sido la película de la secuela en Estados Unidos y ya se convirtió en la película adaptación de videojuegos más taquillera de la historia en los Estados Unidos. Creo que dijiste, Leopoldo, están en la 2 ahorita. Ahorita están en la 2 en cartelera. Ah, entonces fue exitosa la 1 para que hubiese una segunda. Pero lo que iba es que fue un riesgo porque el primer tráiler que salió de esa película fue un fracaso por el diseño que tenía el personaje. Era algo que trató ser un poco humano y no tan caricaturizado. Ah, no, no, no. Y fue fatídico que, una broma, que si 5 millones de dislikes, Twitter fue tendencia y todos rechazando lo que era este diseño. Y esa película pudo haber fracasado con el tráiler antes de salir. Pero bueno, invirtieron muchísimo dinero, se gastaron como 10 millones de dólares en rediseñarlo. Ajá, eso te iba a preguntar. Después de aquello, después de ese tráiler que fue tan mal recibido, ¿hubo entonces algunas adaptaciones para mejorar de acuerdo a esa crítica que recibieron en un principio desde el tráiler? Sí, sí, eso fue inédito. Creo que nunca había pasado antes de que por las críticas y los dislikes, como que reeditaron toda la película para que el personaje ahora fuera como que más amigable y más... Pero es que Sonic medio humano no tiene el más mínimo sentido. Tienen que ver fotos, o sea, daba miedo, daba miedo, tenía 10, o sea, no, no, no. Cabe destacar algo bueno que sí hacen bien, las series. Aquí, por ejemplo, la comiquita de Pokémon, todos la conocen, bueno, siempre ha sido exitosa y se basa en el videojuego de Pokémon. Y aquí otras tres que están... ¿Qué fue el primero en Pokémon, videojuego o la comiquita? No, bueno, sí, el videojuego, videojuego. El videojuego, mira, yo creí que el primero había sido la comiquita. Yo también, porque además Pokémon tiene toda la vida. Mucha gente cree eso, pero fue el primero el videojuego y bueno, la comiquita fue buena. Y estas otras tres series están en Netflix, muy exitosas, basadas en videojuegos. Arkane, The Witcher con... Sí, con Superman. El protagonista de The Witcher es el que hace Superman. Y Castlevania y han sido bastante exitosas. Y vienen varios proyectos de seriado como The Last of Us, que es un videojuego sobre zombies, medio Walking Dead ahí en esa onda. Recientemente salió una nueva serie de Halo, un videojuego de Xbox de extraterrestres y de... Bueno, iba a decir una palabra que creo que no puedo decir. The Shooters. Ajá. Y han tenido mucha receptividad porque son proyectos que se están tomando con el formato de serie. Que bueno, te puedes tomar mucho tiempo para explicar todo este universo, darle tiempo a los personajes, al desarrollo de la trama. Y no forzarlo como lo hicieron muchas veces en las películas. Pero pareciera que con estas nuevas lo están logrando. Están agarrando tramas muy básicas, como la de Pikachu, como la de Sonic. Agarran actores que son muy famosos. De hecho, en la película de Pikachu, la voz de Pikachu es Jake Reynolds. Ya, Ryan, amigo. Jake no existe. Jake Reynolds no existe. Ryan Reynolds. Ah, Ryan... No. Bueno, no sé quién es, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, exacto, ¿qué es el que hace Deadpool? Claro, oye, vale, pero que es bully. No, bueno, pero... Me dejaste más frente a toda Venezuela. Gente que no existe, ¿no? Está dejando mal al escrito de... Edita, edita, guarita ahí esa parte. Edita el bully. Bueno, mezclan esos actores que son famosos con una trama bastante básica. Dirigida a audiencias infantiles más que todo. Y pues les está dando ahora sí cierto éxito. De hecho, hay una película que se viene para el año que viene de Super Mario Bros. Un proyecto que está haciendo Nintendo. Yo apuesto que va a salir bien. A ver si la pegan ahora con esa película. El elenco que tiene esa película es una locura. Jack Black va a ser Bowser. Chris Pratt va a ser Mario. Seth Rogen va a ser Donkey Kong. No, vale. Tiene un súper elenco y pinta para bien, pero de hecho la acaban de retrasar hace cinco minutos. ¿Se sabe quién está al frente de la producción? ¿Qué estudios? Illumination, que son los que hacen... La de los Minions. La de los Minions, mi villano favorito. Está trabajando en conjunto con Nintendo. Esa va a ser buena. ¿Sabes por qué? Porque esa es la fórmula. Si la trama es compleja, llévalo a serie y le va a ir bien. Si la trama es simple, puede hacer la película y por eso es que esa de Mario le va a ir bien. Seguramente. Y es animada. Mario es un personaje demasiado querido. Sí. O sea, para gamers y no gamers. Es a lo que voy. Porque pronto un videojuego menos popular o que sea como muy segmentado es más complicado llevarlo a películas. Yo no la vería. Es que en verdad es curioso porque Turi decía que una película sobre videojuego tiene como un target muy pequeño, pero luego comparamos, por ejemplo, con todo el tema de los esports y de lo grande que es esta industria. Claro. Ojo. Y más que un asunto pequeño específico. También. Quiero decir allí. Porque el mundo gamer y el que deriva de videojuego reúne a millones de personas, miles de millones diría, alrededor del mundo. Pero a lo mejor una producción, ir al cine a ver una película que derive de videojuego, entiendo que es algo más específico para el que conoce o tiene a alguien que lo conoce o es jugador. Grand Theft Auto deberían hacer una película. Mira, no es una mala idea. O sea, eso es como un rápido y furioso. Mira, pero no. No va a salir bien porque ya lo intentaron. Hay un juego de carros que se llama Need for Speed. La tengo aquí anotada. Y la película fue demasiado mala. De todas las que me mencionaste, la única que iría a ver es la de Mario Bros. Porque yo jugué a Mario Bros. Yo no. ¿No jugaste a Mario Bros? No, no la iría a ver. Es la única. O sea, que llegué que sí a Netflix. La verdad que la suban a Netflix, exacto. Como no he jugado ninguno de esos juegos, les estoy sincero, no me llaman la atención. O sea, no me atrapa ir a ver una película de algo que desconozco, de que va a la historia del juego. Pero bueno, hay casos en los que tal vez te pueda llamar sin saber ni siquiera que es un videojuego. Le pasó a mucha gente con Tomb Raider, de pronto Resident Evil. Con Príncipe de Persia también. Con Príncipe de Persia también. Que son películas más ambientadas como a la acción. Y si tú no te das cuenta, no sabes que se trata de un videojuego. Ok, exacto. Bueno, Tomb Raider es un buen ejemplo. Ahí volvemos al asunto del equilibrio. Ni mostrarte un contenido que sea prácticamente ver el videojuego absoluto o algo que se desprende de la historia del videojuego. Porque entonces ese desbalance es lo que produce el fracaso. Exacto. En esas películas nuevas lo que se ve son referencias. Hay mucho cariño. Se ve que tratan con cariño la obra original, pero no hay que adaptar fielmente lo que se vio en el videojuego. Pero tomamos estos elementos y hagamos algo original, algo tercero, algo nuevo. Sí, esa parece que es la vía, la fórmula. Muchachos, interesantísimo esto. Y además me enteré de un montón de cosas que desconocía. Y lo de Pokémon, por ejemplo, yo no sabía que derivaba de un videojuego Pokémon. ¿Cómo es que se llama Detective Pikachu? Sí. Qué buen nombre. Con Jake Reynolds. Vamos a ver Detective Pikachu. Miren, les queda algo por allí para agregar y cerrar con la propuesta de hoy. ¿Y el tema de hoy? Bueno, yo quería decir que me comparo con Vero, que a mí me pasa que yo espero también que las películas las monten en plataformas de streaming. Yo no soy de verlas en el cine porque, bueno, quizás por un tema de estigma o quizás de la receptividad que hubo con las películas antiguas, todavía no me atrevo a gastar dinero y verlas en el cine. Pero bueno, quizás con el tiempo eso vaya cambiando. Ok, ok, muy bien. Muchachos, recuerden sus redes sociales, las de Distrito Geek, leopoldoabe, arroba leopoldoabe, es la mía. Arroba danvettencourt. Y alguna que tengan del podcast. Distrito Geek en TikTok, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y recuerden que el domingo siempre hay nuevo episodio de Distrito Geek. A las 8 de la noche suben. Todos los domingos a las 8 de la noche. Esta semana vamos a estar estrenando un episodio especial por el May the 4th, que es el Día Internacional de Star Wars. Claro, May the 4th be with you. Muchachos, les pongo tarea. Ajá. No, que les iba a decir que además felicitarlos por el tema de la última vez que conversamos, porque de verdad nosotros nos enteramos gracias a ustedes y hoy es un problemón y se está hablando muchísimo el tema de los chips por el paro que hay en el puerto de Shanghai. O sea, de verdad, complicadísimo el tema de los microchips. Bueno, esperemos que Elon Musk nos salve. Vamos, vamos, Elon. Les pongo tarea, muchachos, porque este pasado fin de semana más reciente hubo un torneo de videojuegos de fútbol organizado por la Federación Venezolana de Fútbol y ya está en curso, están armando lo que va a ser la Liga de Fútbol Gamer en videojuegos. ¿De Venezuela? Sí, sí, aquí en Venezuela. Y está esto, digamos, organizado y controlado por la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces me llamó la atención la importancia y la seriedad de los videojuegos que la Federación Venezolana de Fútbol está lanzando la Liga y ya lanzaron un torneo, digamos, relámpago de fin de semana con moderadores, estaban ahí miembros de la Federación Venezolana de Fútbol en el sitio donde lo hicieron. Yo no entiendo. ¿Qué no entiendes, mi amor? O sea, es como el FIFA, que bueno, como no entiendes, mi amor. O sea, es como FIFA, pero de la fútbol. Claro, de la Liga, te decía, del fútbol venezolano, sí. Y Deportivo Táchira. Exacto. ¿Y ya salió el videojuego? Ya están organizando, más que salir el videojuego, es organizar esa liga porque esos equipos, entiendo, no sé si, por eso le estoy poniendo la tarea, que averigüen bien. Bueno, bueno, bueno. Yo, 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 yo. Ajá, ajá. Eso, o sea, no es que vamos a ver a los jugadores del Deportivo Táchira, sino que se arma un equipo que va a representar a ese equipo y cada uno tiene su perfil, su jugador que se inventan ellos, o sus propias estadísticas y todo. No, no es la plantilla de la fútbol. Eso, se crea, se crea una liga, ¿verdad? En donde nosotros somos gamers, Vero y yo, ¿verdad? Y tenemos nuestro equipo fuera de forma. Ah, pero no es un videojuego. No, sí, sí, es un videojuego. Bueno, mira, yo me comprometo a que para la semana que viene Daniel va a investigar eso y vamos a venir con el reportaje. Sí, exacto. Y cada uno tiene su personaje ahí. O sea, pero se juega con FIFA. ¿Y tú escoges con quién quieres jugar? Con tu perro. O sea, Vero juega siendo Vero. Pero en FIFA. O sea, no juega machí. No. Está complejo. Igual está toda la información en arroba celebino tinto, arroba fbfeoficial, porque me llamó la atención eso. Sobre todo decía, guau, ve cómo va escalando esto y la seriedad que está cobrando, que ya está la propia Federación Venezolana de Fútbol. Está organizando torneos de gamers, de videojuegos, de fútbol. Pues yo me emocioné porque Deina Castellano ayer puso la portada de FIFA, pero era una foto de ella. ¿Pero es real? No, yo creo que ella las intervino y las va a regalar que sin red. Bueno, quién sabe. A lo mejor se convierte ella en la próxima carátula. Pero ella solita, ¿tú crees? ¿Alguna vez ha habido una carátula de FIFA que sea un solo jugador? No, por lo general está acompañado de un hombre más. Y no sé si jugadores femeninos. No, sí, si han habido mujeres en las portadas, pero siempre están acompañadas de alguien más. Y si hay FIFA, perdón, Turi, si hay FIFA de equipos de mujeres para jugar. El mismo FIFA creo que. Sí, el mismo FIFA solo agregó como en 2017, más o menos agregaron los equipos femeninos. A ver, Turi. Aquí está ya la cuenta oficial, FBF eSports, ¿ok? Cuenta oficial de la Federación Venezolana de Fútbol dedicada a los eSports. Ha llegado la nueva generación, mira los juegos aquí. Y hay un link de canal YouTube para ver los juegos. Y bueno, aquí está, hay fotos del primer torneo que he organizado. La Federación Venezolana de Fútbol. Yo sigo sin entender esta situación. O sea, es un equipo. Es un equipo. ¿Tú también estás sin entenderla? No, claro, porque es que yo no había visto la... Gracias, porque es que me siento brutísima. Es que no, no. Porque Turi me muestras fotos. Entonces son jugadores que así como una bandera. Pero es que yo... Y no un videojuego. Ok. Pero es que ya va. Ellos juegan el videojuego. Ellos juegan el videojuego, por lo tanto, si son jugadores. Ves que están sentados viendo los games. Ajá, pero ¿qué están jugando? ¿El videojuego de la Fútbol? De fútbol. Por eso les dije a los muchachos, tienen tarea, porque desconozco los detalles. Ah, por eso. Nadie está entendiendo. Nadie investigó la noticia, pero estamos aprendiendo todos con la conversa. Y bueno, tal vez con ese equipo... Yo no quiero dar los detalles como tal, porque quiero investigar antes de hablar. Pero yo sí estoy entendiendo lo que sucede acá. Ok. Hubo 32 participantes que jugaron estos videojuegos. Están jugando los videojuegos. Lo que quiero saber es qué videojuegos estaban jugando. FIFA. FIFA. Juegan FIFA. Ah, listo. Chao. Exacto. Lo que pensé es que estaban sacando un videojuego a la... Ah, de la Liga Fútbol. Es para los que entendieron. Ah, ya no. Es la federación que... Tú también entendías eso, Pedro. Gracias. Es la federación que está organizando esto. Hicieron... Mira, por ejemplo... Claro, los jugadores van a jugar FIFA. Eso, mira. Jornada 1, ¿ves? Están los nombres... Fabián, no sé qué cosa, contra José Espino. Entonces me imagino que Fabián escoge el Real Madrid y Daniel el Paris Saint Germain. Ah, no. Y juegan ellos ahí. Pensaba que era un FIFA, pero de Fútbol. Hay que ver si está el proyecto de desarrollar algún videojuego propio, desconozco si esto está en el proyecto, ojo, de la Liga Fútbol. No sé, no creo. Hay que averiguarlo. Pero eso es muy difícil, eso es complejo. Pero bueno, lo vamos a investigar, lo vamos a traer. La semana que viene te traigo toda la información para explicar bien a detalle lo que está sucediendo. Te voy a dar un contacto para que incluso un par de contactos encuentren ahí información oficial. Los jugadores fueron jugadas FIFA. En resumen. En resumen, los jugadores fueron jugadas FIFA y se hizo un torneo. ¿Y qué se ganaban? No sabemos. Ok, bueno, nada, lo investigaremos. Mira, tienen hasta franelas que hicieron con el logo de la Federación, Federación Nacional de Fútbol, dice eSports. Bueno, no nos extrañe que dentro de poco se vean los canales nacionales de deportes. Bueno, claro que ellos hablaban hace semanas de eSports, o sea, hablaban de estas maneras de ver el deporte. Mira, yo lo digo en broma, pero se han visto casos en donde, por ejemplo, Fernando Palomo narra partidos de FIFA. No puede ser. Así que bueno, Turi, vete preparando. ¿Fernando Palomo? Sí. ¿Quién es? Con ESPN. Es un narrador de ESPN. Claro, yo me... No es Eduardo Palomo. No, no, no. Él falleció. Además, Eduardo Palomo está muerto. Dijo, oye, pero qué caso tan interesante, ¿no? Porque... Bueno, muchachos, nada, esta es la tarea para que investiguen bien, porque si no manejamos la información exacta, sí, solo que la Federación organizó el FIFA, el FBF eSports y ya está organizando cosas alrededor de los videojuegos. Turi, están peleando en el juego de fútbol. Ajá, ¿qué pasó? Están peleando en el juego de fútbol. Pero ella sabe que... Ahora hay que poner a Táchira, hay que poner a La Guaira para ver cómo van esos partidos. ¿Pero quién está jugando de eso? Esos son equipos, uno argentino, otro... Ah, no me importa. Yo pensaba que era un venezolano peleando y dije, qué mal ejemplo.